El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, presidieron la ceremonia. Del abrazo de mitad del puente de esta frontera, con motivo de la conmemoración del natalicio de George Washington, celebración con 122 años de historia, representantes de la sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno de ambos países reconocieron la importancia de la relación bilateral en la frontera compartida entre Tamaulipas y Texas. El gobernador García Cabeza de Vaca destacó la búsqueda permanente de que esa relación contribuya a mejorar las condiciones de vida de las familias en ambos estados. También buscar la manera de que estos puentes ayuden a impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en ambos lados de la frontera. Las oportunidades se están dando, ya lo dijo el secretario del Estado de Texas, que cada vez es más el movimiento comercial que tiene Texas, con México gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por su parte, David Whitley, secretario de Estado de Texas, enfatizó que el hecho de que por esta frontera crucen más de 200 billones de dólares en bienes comerciales, genera grandes beneficios para la región y toda la región y todo el país. Lo que vemos en la celebración de este año representa mucho más que solamente el aredo. Representa la fuerte amistad entre dos naciones que no solamente tienen una historia compartida, sino que también tienen un destino. Compartido David Whitley, secretario de Estado de Texas agregó, estoy orgulloso de decir que los más recientes tres años el comercio se ha incrementado entre Texas y México, y nuestro destino luce más brillante que nunca, durante la muestra de unión. Entre ambas naciones se dieron abrazos niños, líderes comunitarios y funcionarios públicos de uno y otro lado de la frontera. En medio del puente internacional Juárez-Lincoln, los eventos con motivo de la celebración iniciaron desde el 24 de enero y concluirán el 25 de febrero. Al evento asistieron José de Jesús Vega Ordoñez, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, los secretarios de Turismo y Desarrollo Económico de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha y Carlos García González. Los alcaldes de Nuevo Laredo y Laredo, Enrique Rivas y Pete Saenz. Gracias por ver el video.